antes de empezar con este vídeo bueno en lo que estaba antes de empezar con este vídeo dale like activa suscríbete dale like activa la campanita y así ella te amará vamos a pelear que quieres pelear pobrecita dejo escrito todo es como si yo digo hola jaja y hay muchas cosas y luego cuando pongo se me se me censura casi todo y te costó mucho hacerlo si ya te ha pasado dejar la reza como pasa eso